Los pastores a Belén corren presurosos Llevan de tanto correr los zapatos rotos Ay, 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 que alegres van, ay, 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 si volverán Con la pan, 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 con la D, D, D Con la pan, con la D, con la pandereta Y las castañuelas Un pastor se tropezó a media vereda Y un borreguito gritó, este aquí se queda Ay, 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 que alegres van, ay, 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 si volverán Con la pan, 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 con la D, D, D Con la pan, con la D, con la pandereta Y las castañuelas Que suenen las castañuelas, que estamos de fiesta Los pastores a Belén corren presurosos Llevan de tanto correr los zapatos rotos Ay, 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 que alegres van, ay, 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 si volverán Con la pan, 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 con la D, D, D Con la pan, con la D, con la pandereta Y las castañuelas Un pastor se tropezó a media vereda Y un borreguito gritó, este aquí se queda Ay, 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 que alegres van, ay, 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 si volverán Con la pan, 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 con la D, D, D Con la pan, con la D, con la pandereta Y las castañuelas Ay, 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 que alegres van, ay, 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 si volverán Con la pan, 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 con la D, D Con la pan, con la D, con la pandereta Y las castañuelas ¡Chantañuelas! ¡Chantango al fost' ¡Chantango al fost' ¡Chantango al fost' ¡Chantango al fost' ¡Chantango al fost'